Y el presidente de la república vetó totalmente el proyecto de derogatoria parcial de la ley humanitaria aprobada por la asamblea. ¿Y esto qué implica? Que no se podrá tratar durante un año. Patricio Díaz nos cuenta algunas reacciones del legislativo ante esta decisión. El presidente de la república encontró varias falencias en el proyecto que intentaba derogar parte de la ley humanitaria. Menciona que en el texto aprobado por la asamblea no se señalan los artículos que se derogarían. Lo que implicaría, según el ejecutivo, que se supriman, por ejemplo, la modalidad telemática para la educación y el trabajo, prórroga para deudas derivadas del pago de pensiones escolares, entre otros temas. En la comisión que propuso los cambios, rechazan la decisión de vetar totalmente el texto. Esta ley planteaba dignidad a los trabajadores. Esta ley planteaba una oportunidad a los servidores de salud. Esta ley planteaba un alivio a los deudores de la banca. Los mesas, de acuerdo con la Conalle, ya la mesa de banca pública y privada estableció justamente cómo se va a garantizar desde 3.000 a 10.000 dólares que puedan ser las deudas saldadas y que de ninguna manera se termine afectando a los ecuatorianos que tienen esta situación. El proyecto vetado planteaba eliminar los artículos que tienen que ver con el tema laboral, como el contrato emergente de trabajo que, según el ejecutivo, habría permitido la creación de casi 112.000 plazas de empleo. Nosotros no podemos poner en riesgo la estabilidad de quienes ya están en empleo, de quienes ya tienen una formalidad, y en función de eso la decisión que se tomó es garantizar que eso se permita a través de un veto total. No es cierto de que van a haber despidos si se da paso a esta ley, ya que los derechos de los y las trabajadores están establecidos en un código laboral. El veto total emitido por el presidente implica que esta derogatoria parcial de la ley humanitaria no podrá tratarse por la Asamblea hasta después de un año. Es decir, solo podrían reintentar aprobarla en julio de 2023.